Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este video de esta edición del Festival de Jazz de San Javier. No, no vienen al escenario, estoy por aquí. Hola, muy buenas noches, muy buenas noches, buenas noches. Hemos venido a acompañarles en esta noche tan especial para hacerles pasar un buenísimo rato, para hacerles bailar, para hacerles cantar. Y es que en estos 25 años han pasado cosas extraordinarias, incluidas que hemos tocado ya tres veces. Sí, sí, sí. Nosotros, Shoot Shooters, hemos tocado tres veces. Pero por cierto, no somos Shoot Shooters o Shoot Shooters o Shoot Shooters, que llamamos como Shoot Shooters. Eso no, chicos. Y bueno, es un placer estar aquí rodeados de un público tan ejemplar, lleno de, bueno, de gente muy ejemplar. Por ejemplo, creo que han dicho que está por aquí María José Bernal, ¿verdad? Una concejada también. Y nos han dicho que está por aquí David Martínez, que es el nuevo programador del festival, nuevo director del festival, perdón, y también concejal de cultura. Y creo que también estará Esperanza Clares. Oh, que es una de las personas que me dio voz a mí y me creó como personaje. Esperanza, muchas gracias, porque el teatro y la música van siempre de la mano. No lo olvidéis. Eso no, chicos. También tenemos a un montonazo de bailarines y bailarinas de swing o lindy hop que van a venir a hacernos, bueno, la noche maravillosamente especial y a delitarnos con sus pasos de baile. Venid, venid. No os quedéis ahí en la sombra. Venid aquí conmigo. ¿Por qué no? Sí. Ellos nos acompañan a cada concierto y hacen de esta música algo muy especial. Siempre con sus stop y sus saguiani. Esos saguiani. O sus simi simi. Muchísimas gracias por estar en cada concierto que damos. Es muy especial. Eso no, chicos. Llanando espacio, llanando espacio por aquí, ubicaos. Bueno, sin más dilación vamos a empezar este concierto que es para lo que estamos aquí, ¿verdad? Esperamos que estéis preparadas y preparados para este viaje que comienza en apenas unos segundos. Que os desabrochéis los cinturones porque este avión va a despegar. Prometemos turbulencias y esperamos de corazón que se levanten todo lo que puedan. Así que, preparados, agárrense que empezamos a la de... Un, dos, tres, y... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Under Route 66 Oh, I'm in your kicks Under Route 66 Muchísimas gracias Muchas gracias a Javier Bueno, ¿cómo estáis? No veo... Esto siempre pasa cuando va a un festival grande De repente ve ahí a la gente oscura Y dice, aquí hay un montón de gente que además Se nota que se está pasando bien, pero no los veo ¿Estáis pasando buena noche o qué? Ahora sí, ahora sí os veo Vamos a hacer una canción que conocéis todas y que os invitamos Siempre decimos que la música es para compartirla ¿Vale? Yo la canto, pero espero que vosotros Estéis bailándola aunque se ha sentado Y cantándola aunque sean vuestras cabezas Vamos con un poquito de Lina Simón Muchas gracias Un, dos, un, dos, tres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos acá, Javier! ¡Vámonos acá, Javier! ¡Vámonos acá, Javier! ¡Vámonos acá! Javier ¡Señorita! ¡Vámonos acá, Javier! ¡Vámonos acá! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos acá! 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 Gracias por ver el video. I was down to St. James infirmary I saw my baby She was stretched Out on a long white table So sweet, so cold, so fair Let her go, let her go Let her go, let her go What pleasure will ever be She might serve this whole world But never find a man like me But never find a man like me Yeah Hey 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estamos andando por las calles de París, venimos de cenar, hemos cenado maravillosamente en Montmartre Y después de esta cena nos dirigimos al hotel andando por una calle solitaria Y cuando parece que estamos solo nosotros, a la luz de una farola, se ve un saxofón tocando de lejos Y ese saxofón toca nuestro alma, nos hace sentirnos un poquito menos solos y decidimos acercarnos para ver qué tiene que contarnos esta noche de París Y así de No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oliver Koenig al saxo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Let it roll again. No, no, no. Let it roll again. Let it roll again. Let it roll again. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Let it roll again. Let it roll again. Tell me why do you live again. That's right. Let it roll again. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Solo falta un poquito más de volumen y ya lo desbordamos. ¡A ver! ¡Seguid ahí, seguid ahí! ¡Hacemos un background! ¡Seguid! ¡No paréis! ¡Seguid, seguid! ¡Gracias por ver! 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 Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Muchísimas gracias Qué noche tan bonita se nos está quedando Además con la luna que nos está regalando el cielo hoy Vamos a hacer una canción que es muy especial Porque es un tema propio Lo compuse cuando me enteré que iba a ser padre Lo hemos tocado poquitas veces Pero es que estamos empezando a grabar canciones propias Las iré escuchando En lo que espero que algún día sea un disco propio de Shoot Shooters Si queréis enteraros tendréis que meterlo en las redes sociales Bueno Después de eso Esta canción va por mi hija Que está ahora mismo durmiendo supongo Se llama Look What We've Done Se la dirige a la madre Mira la que hemos liado Muchas gracias ¡Vamos! 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 It began about eight years ago But it seems like you've been far so long But I can barely tell who was I before you came away We've been through so many things that I dare to say from today I'll stay with you by your side I don't regret a single day I spent with you I bet I guess your mood so first try no clue I know well that I'm such a mess I don't give you what you deserve But I promise that I'll give you all my best Woo! 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 ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. You win, I'm in love with you, all right, okay. You win, baby, what can I do? Anything you say I'll do. As long as it's me and you. Oh, God, I must care. All I want from you. Let me come like you do. And it would be hard to do. All right, okay, you will. I'm in love with you. All right, okay, you will. Baby, what can I do? Anything you say I do. As long as it's me and you. I'm in love with 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 you. All right, okay, you will. Baby, what can I do? Anything you say I do. As long as it's me and you. All right, okay, you will. I'm in love with you. All right, okay, baby. Baby, one thing more. If you wanna be my girl. Say, baby, tell me about that. All right, okay, you will. If you wanna be my girl. Say, baby, tell me about that. All right, okay, you will. All right, okay, you will. All right, okay. All right, okay. All right. All right, okay, let's go. All right, okay, let's go. Let's go. All right, let's go. All right, let's go. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias, San Javier! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Ha sido un placer! ¡Muchísimas gracias a los programadores, a la organización, a los técnicos, a A todos los que estáis aquí, nos vemos muy pronto, seguro. Sutsutes, no lo olvidéis. Esta canción la vamos a dedicar a todas y todos los que estáis aquí. Que sois una chigolos, una chigolos, que se os ven los ojos. Y es que dice así esta canción. Ayúdame, por favor, que ya va quedando menos aire. Dice... Oh, I'm just a chigolos. I know where I'm going. People know the pearl I'm playing. A pet for every dance, selling its romance. Oh, I say. And there will come a day, my heart will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there was just a chigolos. Life goes on without me. And that's a chigolos. And everywhere I go, people know the pearl I'm playing. A pet for every dance, selling its romance. And there will come a day, my heart will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there was just a chigolos. Life goes on without me. Cause I ain't got nobody. Nobody cares for me. Nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. One song, sweet mama. Come and live your times with me. Cause I am so proud. And I'll see her, sweet love songs. Oh, she will love me. Only, 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 only be a slut. I ain't got nobody. Nobody cares for me. Nobody cares for me. Venga San Javier, que esta ha sido la última. El que no se levante ahora ya no se va a levantar. ¡Esta forma! ¡Esta forma! ¡Esta forma! Venga San Javier, que esta forma! No se va a levantar. No se va a levantar. Oh, come and live your times with me. Cause I ain't so proud. And I hear you. She loves her. All the time. Sing it with you lonely. Only, only, only be. Come on, baby. Sugar, honey. Honey. No. I ain't got nobody. ¡There's nobody! ¡Gucci Gucci! ¡Hichiquichi! ¡Scratchy! ¡Lumbalo! ¡Dumbuda! ¡There's nobody! ¡There's nobody! ¡Nobody! ¡There's nobody! adiós, adiós, adiós adiós